El Carpincho ¿Cómo están compañeros? ¿Cómo están Carpincho? Bueno, acá tenemos que hablar de un problema, de un tema que le vamos a poner título. Estamplación, la catástrofe social de mi ley. Bueno, vean en las redes la explicación de estamplación de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y después de eso, ahí ponen esta columna y escuchan esta columna los que la ven tardíamente. Bueno, ¿qué significa esta inflación? Significa la coexistencia, que al mismo tiempo haya inflación y recesión. Es algo que no suele ocurrir en la economía mundial, porque generalmente cuando hay inflación es cuando los precios pueden subir. ¿Qué significa que los precios pueden subir? Que las empresas pueden subir los precios y la gente pueda seguir comprando. Entonces, en realidad, la inflación siempre coexiste con crecimiento, no con recesión. Cuando hay recesión, en realidad, la inflación disminuye. ¿Por qué? Porque hay menor actividad, porque la gente tiene menos plata, entonces los precios tienden hacia la baja. Y, bueno, ejemplo de esto fue el final de la convertibilidad, allá por los años 99, 2000, 2001, en que hubo desflación incluso, es decir, inflación negativa. Bueno, en este caso, la situación es la siguiente. Nosotros, hasta esta semana, tuvimos crecimiento con inflación. La inflación, en realidad, causada por los mecanismos, no por una presión de los precios de demanda, sino por las devaluaciones impuestas por el poder económico. Por el poder económico, ¿sí? Impuesta por el poder económico, que son los que ganan cuando hay devaluación. Es decir, como tienen los dólares, los dólares valen más. Y los que ganan con inflación, porque son también los formadores de precios. De los ganadores de las devaluaciones, los ganadores de la inflación, son los que han impuesto esta espiral inflacionaria, que empezó, empezó en noviembre, diciembre del año 2015, cuando ganó Macri. Ahí empezó esta espiral inflacionaria. Seguramente, que parte de responsabilidad de no haberla detenido a la espiral, porque la espiral, como es, no vieron una espiral como en las mosquitos, ¿no? Que empieza en un lugar y después va, ¿no? Dando vueltitas, abriéndose hacia afuera. Y en algún momento se tiene que detener. Y, bueno, seguramente que habrá una responsabilidad de este gobierno, de haber tenido poder, para no detenerla a tiempo. Mucho de eso fue conversado por nosotros en sucesivas semanas. Pero bueno, la inflacionaria, sin embargo, lo que operó fue con crecimiento. ¿Eh? Crecimiento. Desde la salida de la pandemia, después de la destrucción del macrismo, después de la pandemia, hubo crecimiento constante en la economía e incluso en la generación de empleo, ¿sí? Hasta esta semana, ¿sí? Hubo crecimiento constante. Y esto es así porque se pasó de un modelo especulativo financiero a un modelo productivo, industrial, tecnológico, científico, energético, informático, satelital. Bueno, en sumatoria todo eso garantizó, bueno, el turístico, ¿no? El plan perviaje, por ejemplo. Bueno, hubo muchas medidas de gobierno inclusivas que impulsan actividad que fueron generando empleo todo el tiempo. Y hubo crecimiento. O sea, sí, claro, tenemos que no olvidarnos. En este crecimiento, sin embargo, la evolución del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones no fue favorable. También algo raro en la historia, ¿no? Porque generalmente cuando hay crecimiento hay una mejora en los salarios y en las jubilaciones. Pero, bueno, producto de esta elevada inflación, ¿quién dice que la hizo la inflación? Los sectores de poder dominante, el poder fáctico de la economía, que lo hicieron generando devaluaciones. Bueno, la devaluación como principal causa inflacionaria, ¿no? Lo que se llama inflación cambiaria. Bueno, y así veníamos hasta acá. Hay alguna teoría económica que podría decir, y bueno, esto mucho tiempo no podía durar, porque cuando disminuye el poder adquisitivo demasiado, entonces el consumo irá a caer. Bueno, lamentablemente para los teóricos no vamos a poder corroborarlo. Porque hasta ahora hubo crecimiento y lo que aparece ahora que es recesión. Es decir, recesión más inflación que era, es tanflación. Bien, ¿por qué aparece una recesión ahora? Ahora, porque Milley y Macri dijeron que van a llevar a cero la obra pública, que van a parar la obra pública. Eso significa, y bueno, pero mucha gente se pregunta, ¿y pero por qué está pasando ahora? Si todavía no asumió Milley, no le echen la culpa a Milley si todavía no asumió. Si está gobernando Alberto Fernández y Maza, ¿por qué le echan la culpa a Milley? Bueno, entonces yo te pregunto, si a vos te dicen que dentro de 10 días no vas a tener más presupuesto, no vas a tener más venta, no vas a tener más producción, no vas a tener más actividad. ¿Qué haces? ¿Te quedás con el mismo tamaño de planta, con el mismo grupo de trabajo o lo vas reduciendo? No hace falta que te conteste, ¿no? Ya lo pensaste, ya te diste cuenta cómo es. Bueno, exactamente eso, exactamente eso está pasando. Y bueno, y además, llevar, achicar el tema de los ministerios, que eso también significa miles de despidos. Estamos viendo una catástrofe social, económica y política. Catástrofe, catástrofe. Miles de trabajos que se pierden a la velocidad de luz. Esto no pasó así a esta velocidad, no pasó nunca a esta velocidad. Ni con la dictadura, ni con Menem, y ni siquiera con el primer gobierno de Macri. No pasó nunca a esta velocidad. Y además de todo eso, lo que ya anunciaron, que van a liberar, viva la libertad, loco, viva la libertad, loco. La libertad para el comercio exterior, libertad para importar. ¿Saben lo que va a pasar cuando empiezan a entrar productos importados? Bueno, la industria textil, electrónica, lo que tiene que ver con indumentaria, electrodomésticos, de todo. De todo que te entra baratito, ¿viste? Bueno, y van a empezar a cerrar los talleres, la fábrica, la industria, los comercios. Va a empezar, ¿y qué es eso? Aumento de desempleo. Miles y miles y miles y miles desempleados rapidísimamente. Bueno, esto significa un enorme parate en la actividad. Ah, pero todavía no terminé. Ya terminó, Julián, ¿no? Porque dio una catástrofe, dio un indicador de catástrofe impresionante. ¿Terminaste? No terminé. No terminé. ¿Por qué no terminé? Porque además viene una abrupta devaluación, ¿sí? La devaluación que ellos van a justificar diciendo que, no sé, que estaba mal el dólar así, que ellos en realidad se manejan con el dólar más arriba porque el dólar era ficticio, porque la brecha y todo lo demás. Bueno, eso lo que va a generar es, obviamente, una inflación cambiaria. Y es lo mismo que estábamos hablando hace un ratito, ¿se acuerdan? Que hablamos que la principal causa de inflación es cambiaria. Bueno, entonces sube el precio del dólar, inflación cambiaria de nuevo. O sea, una hiperinflación prácticamente estamos hablando. Bueno, sí, mi ley dice que va a haber un 20% de inflación en diciembre. Bueno, sí. 20% de inflación mensual significa, háganlo con la calculadora, 1,2 por 1,20 por 1,20 por 1,20, 12 veces, menos 1%, para sacarle un porcentaje, da 800% de inflación anual. Pero es mentira. Es mentira. Si hubo 50% de inflación semanal, ¿cómo va a haber 20% de inflación mensual? ¿Me explican? Imposible, ¿no? Bueno, o sea, pero si fuese verdad lo que dice mi ley, que es mentira, un 20% de inflación mensual significa 800% de inflación anual. Otra cosa más, vamos a ver promesa de mi ley, palabra de mi ley, ¿cuál es la promesa? Libertad. Libertad de precios, me acordé. Libertad de precios. Entonces, ahora ya no hay más regulación, ya no hay más nada, libertad de precios. Y alguno vuelve a preguntarse, y che, pero ¿no está gobernando Alberto Fernández Maza? Miren, cuando Cristina, ¿se acuerdan cuando Cristina Fernández dijo que un gobierno fuerte puede llegar a tener como máximo y arañar el 30% del poder total? Y estamos hablando, ¿cuál fue el gobierno de mayor poder político de la historia de la democracia moderna desde 1983 para acá? El gobierno de Cristina, sin lugar a duda. Bueno, ese gobierno podía arañar el 30%. ¿Cuánto, háganme la cuenta teórica, no práctica, porque no se puede hacer práctica, ¿cuál es el poder del gobierno de Alberto Fernández hasta antes de perder el balotage? Bueno, ¿y ahora? Y ahora cuando encima le dicen a los mercados, van a ser libres. O sea, cuando le dicen a los mercados, van a ser libres, significa los dueños de los mercados van a hacer lo que quieren. Entonces, imagínense que va Alberto Maza o quien sea. Le dice, che, mirá, tenés que respetar los controles de precios. ¿Y qué le dicen a los dueños de los mercados? Vos te vas en nueve días. ¿Qué te va a dar? Anda para allá, bobo. ¿Entendés? O sea, el dueño del mercado soy yo. Me vas a venir. ¿Vos vas a poner condiciones que te vas en nueve días, te vas a tu casa? Bueno, ese es el poder que tiene. Bueno, entonces, por ese motivo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Se liberó todo y entonces los dueños de los mercados, ¿qué hacen? Lo que quieren. En total libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, lo que viene, ahora sí, en sumatoria de todo lo que dije, repasando, no sé si me acuerdo para decirlo rápido, pero libertad de precios, libertad de importaciones, o sea, disminución del desempleo. Bueno, ¿qué más dije? Dije al principio, bueno, qué sé yo, todo lo que dije es un montón de cosas, ¿no? Bueno, de todo lo que dije va a haber, bueno, los despidos, la disminución de la obra pública, el cierre de los ministerios. Bueno, todo eso, con miles de desempleados nuevos, va a generar una recesión impresionante, impresionante. La más trágica que se haya conocido y encima coexistiendo con una espiral inflacionaria que se puede llegar a transformar en hiperinflación. Es decir, hiperinflación, pero más una recesión galopante. ¿Saben cuándo hubo esta inflación en la Argentina? El gobierno de Alfonsín. Recesión porque había estancamiento. Pero no había despidos con Alfonsín. Alfonsín no hizo despidos. Entonces, hubo estancamiento con hiperinflación, pero no hubo despidos. Cuando termina el gobierno de Alfonsín, el desempleo era del 7%. Bueno, muy rápidamente vamos a tener cuenta de desempleo, porque ¿qué es lo que dijo Macri? Si volvemos a hacer gobierno, vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Pero más rápido. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene.